Vaya loco, bubo bubo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Wendy? Continúa, continua, gatita Vamos a dar buena competencia Continúa, gatita Tenemos que apretar el circuito Ah, es que el piso está bien Bueno, depende del caso ¿Voy a tu comida, ya? ¿Pasó? ¡Ay, buen día! ¡Ay, buen día! ¡Ay, cuenita!